Buenas, hoy vengo a hablaros acerca de cómo los malos son capaces con un cacharrito como este de abrir los coches y obviamente voy a hacer una demo utilizando el mío propio y antes de eso voy a explicaros cómo funciona la tecnología precisamente para poder romperla y una vez sabamos cómo funciona voy a explicaros cómo podríamos evitar que nos puedan abrir el coche y que nos puedan captar la señal para replicarla. En este caso lo que vamos a hacer es un ataque de replicación de señal utilizando un emisor y un receptor que en este caso podríamos utilizar aparatos como el HackerRF pero el Flipper0 cuenta con esta funcionalidad de una manera bastante sencilla y bueno, antes de explicaros cómo funciona todo esto voy a pasarme al ordenador y os voy a enseñar un poquito cómo funciona el tema de las señales, en qué bandas se mueven, en este caso en Europa y cómo podríamos hacer un ataque de replicación. Así que voy a quitar la cámara, pongo el ordenador y ahora nos vemos. Bueno, antes de entrar en el PC voy a enseñaros dentro del propio Flipper la funcionalidad de sub gigahercio, en este caso tenemos tanto lecturas como lecturas en RAW que podemos configurar, como ya enseñé en el primer vídeo de la review, podemos entrar algunas que ya tengamos guardadas, añadir manualmente un tipo de tecnología en concreto en una modulación, una frecuencia en concreto, análisis de frecuencia, en este caso podemos setear lo que queramos y un test que esto sinceramente no sé lo que hace, entiendo que testea algún tipo de frecuencia y lo que vamos a hacer antes de nada es enseñar cómo sería la lectura de un mando, vale, en este caso lo tengo configurado para 433,92 MHz o una modulación AM de 650, vale, lo que vamos a hacer que es básicamente la banda en la que funcionan estos mandos, lo que vamos a hacer es, como veis, le voy a dar al de cerrar y se monta un pico aquí igual abrir, abrir, vale, cada vez que le estoy dando se están generando picos, por lo tanto esto ahora mismo podríamos tanto guardarlo como borrarlo, como volverlo a enviar, vale, ahora mismo estaríamos por ejemplo replicando la señal, a la hora de guardarlo pues nada podríamos ponerle un nombre, podríamos llamarlo de cualquier forma, pero antes de nada, como por aquí no se va a ver especialmente bien para explicaros de qué manera funciona, tengo un pequeño cacharrito que bueno, es un SDR, de acuerdo, en este caso es un receptor nada más esto no emite, simplemente es un cacharro que escucha, digamos, las frecuencias del aire y nos permite analizarlas dentro de un programa como puede ser un ordenador, un móvil o cualquier historia para esto pues nada, para el laboratorio digamos, voy a necesitar esto de aquí, un pequeño trípode, un extensor de antena y voy a coger en este caso dos pequeñas antenitas que tengo, vale, para simplemente escuchar lo que hay dentro de mi habitación en un rango de unos 50 metros y nada, esto sería tan sencillo como atornillarlo en el extensor de antena si lo atornilla al revés no tiene mucho sentido, así que bueno, lo que voy a hacer es simplemente, nada, por aquí, de acuerdo y esto lo ponemos en un punto estático, vale, para que la antena no se mueva, es importante y simplemente pues ya tendríamos todo listo, voy a abrir el programa, esto lo enchufo al ordenador y ahora os explico un poco como funciona todo el tema del rolling code, del static code y como podríamos capturar estas señales y replicarlas, bueno gente, ya tengo montado el laboratorio, como veis tengo un programita de fondo que lo que está haciendo básicamente es capturar todo a través de esta antena que está conectada al SDR y a su vez conectado por USB a el programa es el SDR++ y como veis estoy escuchando en esta banda de frecuencias que es la 433.92 que es precisamente en la que estoy escuchando también desde el flipper, vale dicho esto, esta frecuencia digamos que es en la que trabajan absolutamente todos los dispositivos que tienen RF dentro de Europa, como podrían ser estas llaves entonces, bueno, como veis si yo le doy, vale, ya está en este caso capturando perfectamente sin ningún problema y lo que vamos a hacer con el flipper precisamente es coger la misma señal, vamos a empezar a grabar, vale y le voy a dar, como veis se ha generado el pico al mismo tiempo voy a parar y a la hora de yo darle a enviar, como estáis viendo, vamos a emitir en la misma frecuencia que hemos capturado del mando, por lo tanto le damos y como veis está enviando una frecuencia con un pico, que en este caso sería tal que este, que está emulando el mando este es el funcionamiento de un ataque de reply o de replicación esto de aquí lo podríamos guardar también para usarlo más tarde, de acuerdo pero vais a ver que no es tan sencillo abrir un coche como puede parecer ya que voy a explicaros ahora como funciona el rolling code y como funciona el static code así que me voy a pasar al PC y os lo explico de manera más sencilla esta tecnología funciona de manera muy sencilla como veis tenemos un emisor, tenemos un receptor y tenemos una frecuencia la cual funcionamos tenemos un mensaje, en este caso es una frecuencia y el primer tipo de funcionamiento de esta tecnología es el static code un código estático que siempre va a ser el mismo 433.92.123 y la centralita siempre va a esperar el mismo código por lo tanto es muy sencillo de capturar con un dispositivo de escucha y emitirlo con un dispositivo de emisión como podría ser un transceptor o el propio flipper o un hack rf o cualquier historia que se esté comercializando para aquel entonces entonces este código es muy inseguro gracias a esto o por culpa de esto precisamente se inventó el rolling code que es una forma más segura de poder hacer estas comunicaciones y que a la hora de recibirlas y volverlas a emitir no funcione, ¿por qué? porque el mando y la centralita están siempre sincronizados, al estar siempre sincronizados lo que estamos consiguiendo es que los códigos solamente sean de un único uso, ¿por qué? porque cada vez que este código es validado por la centralita se genera un código nuevo imaginaros que ahora mismo tenemos un código nuevo ¿de acuerdo? que es el 433.92.754 la centralita está esperando este código y el mando sabe que tiene que emitir este código, por lo tanto una vez que este código sea validado por la centralita se pasará al siguiente y ambos dispositivos al estar sincronizados saben qué código tienen que emitir y cuál recibir vale, ¿qué vamos a hacer? pues la primera forma de capturar este código y que no sea todavía validado por la centralita es algo tan simple como aislar el mando y con el dispositivo de escucha simplemente capturarlo haciendo que esta señal nunca llegue ¿cómo podemos hacer eso? llevándonos un mando a otra habitación o simplemente alejándonos lo suficiente como para que la señal no llegue nunca a la centralita una vez hemos capturado ese código imaginaros el 643 ya lo tenemos en el flipper lo emitimos hacia la centralita y esta la validaría claro los atacantes de por sí no tienen nunca acceso a este dispositivo por lo tanto usan otra técnica el jamming ¿de acuerdo? el jamming simplemente consiste en generar una pared de ruido emitiendo en esta frecuencia en la 433.92 o en la cual esté operando el dispositivo en cuestión haciendo que la señal nunca llegue a la centralita o al receptor como veis estoy representando con esta línea roja la pared de ruido una vez tengamos la pared de ruido montada el emisor intentará llegar a la centralita pero claro nosotros estaremos interceptando gracias a nuestro dispositivo de escucha esta señal ¿de acuerdo? entonces una vez tenemos la pared de ruido con el dispositivo de escucha nosotros capturamos esa señal nunca está llegando a la centralita una vez los atacantes tienen esto retiran la pared de ruido nosotros tenemos ya almacenado esto y ya es cuando emitimos y se valida en la centralita esta es la forma más común en la que los cibercriminales son capaces de conseguir esta frecuencia y bueno voy a pasaros a enseñar una demo de como abro mi propio coche y con eso concluyo el vídeo espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente así que hasta ahora bueno tengo aquí el flipper tengo las llaves de mi coche tengo el coche y ahora mirad si yo como veis si le doy cierro abro perfectamente ¿vale? quiero que veáis como si le doy a grabar cuando yo envío esas señales se generan unos picos en el flipper entonces lo que vamos a hacer es capturar una de las señales de apertura y la vamos a utilizar para abrir el coche bueno como veis tengo ya grabada la llave voy a abrirlo y como veis he abierto el coche con el flipper es un ataque de replicación de señal con el flipper con el flipper de señal